Sí, a pesar de la jugada del tiempo pudimos hacerlo igual y bueno, gracias a la concurrencia de la gente que igual se animó a venir y fue la verdad que un éxito, muy lindo todo están participando el concurso de Río Limpio acá con el cuidado del medio ambiente es un concurso que también lo promociona Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes y bueno, como vos verás acá, se juntó toda esta basura hoy puro exclusivo en el momento del concurso todo lo que fue hoy en el concurso de pesca esta es la basura que fueron trayendo con su respectiva bolsita y bueno, ahora van a participar de los sorteos hay de premio, hay 100.000 pesos en efectivo, pero en 10 premios hay 10 posibilidades para que cada concursante pueda sacar 10.000 pesos de premio qué lindo, ¿no? que la gente y los chicos comience la concentración de nuestro medio ambiente de no contaminarlo, ¿no? claro, totalmente, bueno, esto es una campaña que si bien tiene un premio se llevan un premio en efectivo, pero lo que tienen que entender concientizarse de que lo tienen que hacer conscientemente sin que haya premio el premio acá, el premio mayor es el cuidado del medio ambiente exactamente, no contaminar nuestro planeta, ¿no? sí, y bueno, como verás, ahora cuando esta gente se vaya va a ver que no vamos a ver basura está toda la basura de hoy está toda acá la tira, hidro, después todo lo que... inclusive el resto de carnada también hay acá en las bolsas por lo que yo estuve recibiendo así que, bueno pero ojalá que esto lo podamos hacer todos los días todos los días inclusive lo que fue acá Semana Santa sigue todavía, mucha gente estamos mirando, inclusive vienen a pescar con lanza y todo sí, mucha gente de afuera vino mucha gente este fin de semana y feriados largos la verdad que muy lindo, muy lindo si nos hubiese acompañado mejor el clima estaríamos con mucha más gente, ¿no es cierto? Antonio Fleto, Moro felicitaciones esta pesca variada que se dio se venía dando una por otra a la posta pero la verdad que cada vez va crecimiento de todo, ¿no? Hola, buenas tardes sí, la verdad que muy contento por la participación de la gente fue una jornada que estuvimos planeando tenía previsto hacer el 17 y después por el tema climático suspendimos y bueno, lo pudimos hacer hoy gracias a Dios nos acompañó el tiempo y la gente también vivió una linda jornada muchas piezas decíamos, ¿no? y gran variedad de tamaño, ¿no? así es, sí a pesar de que está muy crecido el barranca salieron bastante cantidad de piezas y variadas así que lindo, lindo muchos chicos personas mayores gente de Buenos Aires así es justamente también nos tocó una fecha linda un fin de semana largo donde tenemos en el pueblo visita de gente de todos lados y bueno, teníamos participantes de Buenos Aires de Rosario de Santa Fe de Sauce entre Río y bueno se vivió una muy linda jornada cuando nos vinieron las familias a pasar el día a la mañana tuvimos la competencia de niños y después a las 14 largamos la competencia libre y mujeres bueno, encima de los sorteos que muy lindo la verdad que bienvenido en Buenos Aires de todos lados, ¿no? así es y también queremos agradecer a todos los que hicieron posible estos sorteos a todos los que nos hicieron sponsors muchas casas de pesca de esquina a recursos naturales de la provincia de Corrientes y bueno, acá también a los comerciantes del pueblo de Libertad bueno, estamos en Semana Santa acá estuvo inclusive hay gente que vienen a pescar y demás, ¿no? así es desde el día jueves ya venimos viviendo acá en Pasapurá una linda jornada bien las familias vienen a pasar el día vienen con su lancha alargan su lancha y se van a pescar el día viernes, por ejemplo tuvimos alrededor de 7 lanchas en el agua durante el día y la gente vienen a pasar el día acá a comer a compartir tenemos los parrilleros y bueno vienen a pasar el día